Buenas noches, ¿qué tal? El Consello de Ferrol incrementa en un 65% la partida destinada a las ayudas de emergencia social. En estos tiempos de crisis, el Consello de Ferrol, a través de esta iniciativa, lo que pretende es ayudar a las familias con escasos recursos y sobre todo a aquellas que en este contexto de crisis se ven afectadas directamente por esta situación. Ayudas que irán destenadas no solamente como hasta ahora, por ejemplo, para la ropa, la alimentación, los medicamentos para pagar un recibo de la luz, sino que ahora también habrá una aportación para poder pagar el alquiler, aunque eso sí, se trata de ayudas puntuales y antes los trabajadores sociales tendrán que realizar los informes pertinentes. Una ayuda que se incluye dentro del plan de oportunidades presentado hace unos meses por el gobierno local. Buenas noches, hoy es lunes. El 18 de marzo iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El plan Urban concede ayudas por valor de 56.000 euros para poner en marcha cinco negocios de nueva creación en el sector del comercio y de la hostelería. Los nuevos establecimientos crearán seis puestos de trabajo en la ciudad. Los trabajadores de Cimo comienzan un calendario de movilizaciones. La plantilla demanda el pago de las siete nóminas que les aldeuda en la actualidad el consorcio Proferias. La Unión Europea desmiente que el proyecto del dique se le haya notificado formalmente a la Comisión para su evaluación. El PSOE solicita la comparecencia de Feijó para aclarar esta situación. El Consejo de Ferrol incrementa en estos tiempos de crisis el 65% la partida destinada para las ayudas de emergencia social. Unas ayudas destinadas, como dice su nombre, a un caso de emergencia, como por ejemplo, hacer frente a una factura de la luz partida, una cuantía económica para hacer una compra, ropa o alimentos. Ahora, para que se pueda beneficiar un mayor número de familias de nuestra ciudad, se descontará de su ingreso mensual la cuota de lo que es el alquiler o también el pago de la hipoteca. Aunque desde el gobierno local recuerdan que se tratan de ayudas puntuales. Y eso sí, los trabajadores sociales antes realizarán un informe. El Consejo pasa de los 150.000 euros que destinaban el 2012 a este tipo de ayudas, de las cuales se beneficiaron 575 personas, ahora a 250.000 euros. Más medidas para ayudar a las familias ferrolanas que lo están pasando mal por culpa de la crisis. La Junta Local de Gobierno acaba de aprobar un incremento de un 65% de la partida destinada para las ayudas de emergencia social. En total, durante el 2013, el gobierno tendrá para este fin 250.000 euros, 100.000 más que en el 2012 cuando repartió 575 ayudas. El Ejecutivo ha modificado uno de los artículos del baremo de adjudicación. Ahora no se considera ingreso el gasto destinado al alquiler o el pago de la hipoteca, por lo que más familias podrán solicitar esta ayuda de emergencia. Una familia que tenga unos ingresos de 500 euros, no se le descontaba nunca el tener que pagar o la hipoteca o el alquiler de la vivienda. Entonces, si tú tienes que pagar 200 euros, por ponerte un ejemplo, te quedan 300 para cubrir las necesidades básicas de los miembros de la familia. Es evidente que no son suficientes. Esta iniciativa se marca dentro del plan de oportunidades diseñado por el Gobierno de Reivarela para ayudar a las familias con menos recursos. Ayudas de carácter puntual y para determinados gastos, como comida, medicina, ropa y recibos de la luz. Y ahora también para el alquiler o la hipoteca. Reivarela manifestó que medidas como esta se pueden llevar a cabo gracias al ahorro en otros departamentos. El Consejo saca concurso el contrato para el mantenimiento de parques y jardines y de instalaciones deportivas por 1,2 millones de euros, ahorrando medio millón con esta licitación conjunta. Se reducirá el mantenimiento en zonas más alejadas y con menos población y se prestará más atención a los espacios donde haya más habitantes. El presupuesto de licitación de este nuevo contrato es 1.240.000 euros. El ahorro con respecto a los precios que se estaban abonando en este momento a través de los dos contratos será de 500.000 euros, es decir, un 30%. Saldrá por un plazo de dos años, prorrogables por otros dos. Su ámbito de actuación incluye 10 zonas nuevas. El Plan Urban concede ayudas por un importe de 56.000 euros a nueve solicitudes presentadas por empresarios para poner en marcha de esas nueve cinco negocios de nueva creación, tres de ellos para el sector del comercio y dos para el sector de la hostelería. En total generarán cerca de seis nuevos puestos de trabajo, algo importante en estos tiempos de crisis. Ayudas del Plan Urban destinadas a dinamizar el centro de la ciudad. La nueva convocatoria de las ayudas del Plan Urban ha sido resuelta ya. De las 14 solicitudes, nueve han sido aprobadas definitivamente y se repartirán 53.000 euros. De estas nueve solicitudes, cinco son para la creación de un nuevo negocio, tres en el sector del comercio y dos en el de la hostelería, lo que supondrá una inversión a mayores por parte de los empresarios de 153.000 euros y generarán seis puestos de trabajo. Se pretende que dentro de la zona urban se vayan actualizando los locales comerciales y hosteleros a las nuevas necesidades del mercado y que se vayan renovando locales, escaparates y demás. Y por otro lado, que se implanten, que se instalen nuevas actividades comerciales y hosteleras. En la segunda convocatoria del 2012 se presentaron 11 solicitudes, tres menos que en esta. Los fondos del Urban destinaron 37.700 euros de ayudas, mientras que los empresarios que las solicitaron invirtieron más de 150.000 euros y crearon tres puestos de trabajo para este año 2013 y en primera convocatoria se habilitarán 57.000 euros en concepto de subvención. Alejandro Landry defiende que el Consejo de Ferrol contrate a una consultora a la que le pagarán entre 2.000 y 4.000 euros por cada nuevo comercio que se asiente en la ciudad de Ferrol. La oposición considera un despilfarro dar esta cantidad a una consultora. Ellos invertirían esa misma partida a ayudar a los empresarios que deseen poner en marcha su negocio en nuestra ciudad. Para callar las críticas de la oposición que acusan al Gobierno de dilapidar el dinero en la contratación de una consultora que capte empresas para que se asienten en la ciudad, el Edil de Economía ha explicado esta iniciativa. Landry recordó que esta propuesta se incluye dentro del plan de dinamización del comercio y de la hostelería a petición de estos colectivos. El Consejo quiere conocer el listado de bajos comerciales vacíos y crear con la ayuda de la Asociación de Inmobiliarias una bolsa de locales que se encargará de ofertar la consultora. Vamos a buscar a alguien que tenga tentáculos a nivel nacional, que pueda llegar a todas las posibles cadenas de nivel nacional que estén implantándose en otras ciudades y ofrecerles en colaboración con la bolsa de locales que nos facilita la Asociación de Inmobiliarias y por tanto ponerlo a su disposición para que esos locales se los ofrezcan a grandes cadenas. Por cada negocio que la consultora consiga que se asiente en Ferrol y en función del número de puestos de trabajo que genere, la Administración local le pagará entre 2.000 y 4.000 euros. Hablando de locales, Landry recordó que el Gobierno local trabaja en la redacción del plan de usos del edificio del hospicio para detallar qué entidades ocuparán el rehabilitado inmueble. Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, desmintió hoy que la SAF le haya comunicado que no va a trasladarse al nuevo local concedido en el centro Concepción Arenal. Y mañana el alcalde de la ciudad escuchará los principales problemas que tienen los empresarios que integran COFER, la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal. Representantes de, por ejemplo, la Asociación de Talleres, de comerciantes como la de Nuevo Ferrol, de vendedores del mercado de recimil, cada uno en su gremio y en su sector, expondrán al alcalde sus principales problemas y las necesidades más urgentes para solventar y mejorar así los sectores afectados. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, se reunirá mañana con el presidente de COFER, Isidro Silveire, con los representantes de buena parte de las asociaciones agrupadas en esta confederación para abordar las problemáticas que afectan a sus respectivos sectores en el ámbito de la economía local. Así, en este encuentro está previsto que acudan representantes de las asociaciones de talleres de reparación de vehículos, de empresas TIC Ferrol Terra, la Asociación Profesional de Vendedores de las Casas Baratas, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol, la de Comerciantes No Ferrol o la de Profesionales Inmobiliarios del Noroeste, entre otras. Los empresarios plantearán cuestiones como, por ejemplo, el problema de competencia desleal que supone la economía sumergida en el sector de los talleres de reparación de vehículos, la solicitud de apoyo por parte del Ayuntamiento a la innovación y a las TIC, la necesidad de que se solucionen las graves deficiencias del mercado de recimil o que se agilice el desarrollo de la normativa de terrazas, además de la dinamización de las áreas comerciales. La incertidumbre en la que se encuentran los nueve trabajadores de FIMO les ha llevado a articular un calendario de movilizaciones que han comenzado esta misma jornada con un paro de una hora. De 11 a 12 de la mañana a lo largo de los próximos días se concentrarán delante de las instalaciones del recinto ferial de Punta Arnela para hacer reivindicar que les paguen las siete mensualidades que el Consorcio Proferias y Exposiciones les adeuda. Siete mensualidades sin cobrar es lo que los nueve trabajadores de FIMO continúan reclamando tanto a la gerencia de este ente como al Consejo de Ferrol que había anunciado hace unos meses la intención de convertir esta institución en una fundación, algo que hasta el momento no ha tenido lugar. Y vemos que la situación cada vez es más límite porque aparte del tema económico está también el tema psicológico porque no sabemos exactamente lo que quieren hacer con nosotros. Nos dijeron ahí atrás, en el mes de julio, que iban a hacer la fundación y estamos ahora en el mes de marzo y vemos que ni fundación ni nada de nada. Nos están dando largas y cada vez estamos en una situación insostenible. Nos deben siete mensualidades y vemos que esto va en crechendos. Aproximadamente son 10.000 euros los que se deben a cada uno de los empleados que hoy comenzaban una serie de movilizaciones que culminará el 18 del próximo mes de abril. Consistirán en una hora de paro, exceptuando los fines de semana y festivos. Asimismo, el 27 de marzo asistirán al Pleno Ordinario del Concello para manifestar su rechazo a una situación que consideran injusta teniendo en cuenta la carga de trabajo existente. Nosotros este mes tenemos mucha actividad porque a primeros de mes tuvimos lo que es la concentración de los escaus, después la semana pasada tuvimos el Febino, ahora vamos a tener equiocio, actividad hay. Lo que pasa es que el dinero que produce esa actividad no se sabe por dónde va. Los trabajadores critican la incertidumbre en la que tanto el Concello como la dirección de FIMO han creado al no ofrecer ni alternativas ni posibles fechas de solución del conflicto. La Unión Europea desmiente que el proyecto del dique flotante se le haya notificado formalmente a la Comisión Europea para su evaluación. El PSOE solicita ante esta situación la comparecencia con carácter de urgencia del presidente de la Junta, Alberto Núñez Ejo, para explicar esta situación. El europarlamentario Antolín Sánchez-Presedo realizó a la Comisión Europea varias preguntas sobre el proyecto de la construcción del dique flotante. Presedo se interesó por saber si se le había presentado o notificado a la Comisión este proyecto y si fue consultada por la SEPI Navantia o una autoridad autonómica o estatal española sobre la posibilidad de ejecutar esta infraestructura en la Ría de Ferrol. El comisario europeo de la competencia, Joaquín Almunia, reveló que las autoridades españolas y la SEPI discutieron informalmente este proyecto con los servicios de la Comisión responsables de las ayudas estatales. Pero la documentación, apunta Almunia, no se notificó formalmente para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea. Ante esta respuesta, el PSOE ha solicitado la comparecencia inmediata del presidente de la Junta, Alberto Núñez Ejo, al que acusan de mentir sobre este proyecto que se avaló también desde el Gobierno gallego hace ahora un año.